¡Suscríbete! Les aviso que cambié De mazo El chispita ya no lo hizo ¡Un mazo! ¡Legendario! Bueno, sí, tiene test ¡Tu concha! ¡Legendario! Vamos a jugar al desafío doble ¡Desafío! ¡Legendario! Dale, callate, puto Tras nueve victorias te dan un cofre legendario Un cofre pelotudo Bueno, y así que ganamos No, le di la bruja no, tú no porque Dill sin querer le dio la bruja no Bueno, chispitas o tronco, chispitas o tronco Chispitas Para joder, nada más Y agárrate el mueble eléctrico Si es que te lo da Ay, noble o monta, monta, monta Bueno, las cartas que Les dimos son muy buenas ¡Uy, minerito! Puede venirse bien La cagada de tal es el minero Bueno, a veces te sirve Dobla arquera, XT No, pero fue para parar No sé, garril Dill, te recomiendo Tuviste que haber jugado el desafío del clon, o sea Perro Sí, pero no tenía el clon en ese momento Sí, güey No estabas con tu cuenta que podías jugar A los desafíos Tras Tres victorias creo que ya te llevabas un clon Listo Vamos a perder esta cagada Nosotros Te digo lo mismo, ¿eh? Creo que vamos a perder Tronquito Es que de un solo rayo me paran ese Chispitas Así que imaginate la cagada que es esto Mi partida no viene bien O sea, vamos empatados Pero ellos tienen el counter de todas nuestras cartas Este acá nos cogieron Es que Tienen el Ixil barato y nosotros Tenemos un mazo muy caro que nos puede defender Es un des Oye, no me digas que hago cagada con... Bien, bien, bien No, listo, perdimos Es lo peor cuando tu rival tiene el golem Por eso yo siempre me lo agarro No, pero viste que estas partidas siempre lo empiezan un poco lento Sí Y sin querer a veces... ¡Oh, mi comp... ¡Oh, chicos, predícte! Yo justo tiré el tronco y él me tiró Eh... La... La princesa y el lanzadardos Que predícte Bueno, le voy a decir buena partida y... ¡Pega, chispita! No, pega, no Putos chispitas La verdad es que sí, es un drogadicto el chispito Listo, yo le hice buena partida Perdimos Llorada, etc Igual, si tengo 10 gemas más Obviamente vuelvo a entrar Obvio, babu ¡Oh, predícte de vuelta, chicos! Predícte Los predícte son muy buenos Tengo 39 gemas Obvio que vuelvo a entrar Pero igual voy por... Arre, ahora costaba 50 No Si todos los torneos... No, todos los torneos Sí, cuesta 10 nomás por entrar Los que son cagada cuestan 10 ¿Y esto cuánto decís? La recompensa es una cagada, boludo ¿Un cofre legendario? No, la recompensa del cofre del torneo De mi lado, chicos, empatamos Me conformo con un empate Sí, yo también me conformaría con un empate Pero ahora estamos empezando Podría empezar con cementerio La cagó, ¿eh? La cagó, la cagó ¿Por qué decís de ella, no? Sí, estaría bien Pero ahora no Y la cagó Mi rival la cagó Puta madre Nosotros la cagamos ahora No, el rival es drogadicto Digo, mi compañero es drogadicto Siempre lo tomás como tu rival Porque los drogadictos son tus rivales ¡Otro predicto! Chicos, esta partida está llena de predictos What the fuck What the fuck Y vamos a ganar Y vamos a ganar Un tronquito ¡No! Bueno, de milagro paramos el suspecta A seis de vida se quedó Güey ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Otra más dos a uno! Es que son pendejos Güey, vas bien Mientras ganamos partidas Vamos para el cofre del clan Voy a... Mirá ¿Viste lo que dice el pelotón? Sí, boludo Pero hay que ir por la otra Es un drogadicto Bruja nocturna Coración Bruja nocturna Cementerio globo Globo Eh... Lanzadardos Y minero Dragón Dragón infernal Gigante noble Babu Mi compañero ¡Ah! Bien Voy a tirar un cementerio por acá Tenemos doble globo Babu Ay, está buenísimo el doble cementerio No es muy bueno A mí ya me lo hicieron Sí, da todo Bueno, eso es donde Eso es donde es la... Eh... Con lanzas Lanzapollas aquí No van a molestar Acá ponemos el golem de hielo Para que no cause muchas molestias Ese príncipe Qué raro que elijan príncipe En los desafíos Príncipe Si saben que se lo pueden parar Hasta con un cementerio ¿Viste? Oh, tenemos mago de hielo y globo Eh, buen combo Sí, porque Retarra las tropas Mientras que vos podés Tirarle cualquier mierda Para... Flechas Para matar a todos Con un lanzadardos es bastante bueno Redefender un noble ¿Viste? Es buenísimo un lanzadardos Y la victoria que me llega Nosotros de mi parte vamos bien Y además acumular oro está buenísimo Aunque yo tengo un montón de oro Y no sé cómo lo conseguís Para arena 10 Para mí está muy bien Porque en arena 10 Puedes conseguir la fundaria Sí, pero no me lo reflejas Tremendo predict Y sí, cuando llegues a arena 10 Te va a importar Porque vas a llegar Es obvio ¿Quién dice? Chicos, paren Es que doble globo Con furia ¿Qué decís? Golem Y ganamos ¿Qué decís? Bárbaros de élite Pero ya está siendo un mimoso O algo cariño No, no tanto Porque hay dos cartas muy baratas Dos cartas muy caras Muy bien, chicos Derriba el drogadicto Apúrate Quizás es tu Que comunes nos dan Zap ¡Uy! Descarga buenísimo Legendaria Es bueno el Zap Es curación, eh Mago de hielo O sabueso Sí, sabueso podría ser Sabueso, sí Eh... Ballesta Ballesta Bueno, eso es algo cariño ¡Uy! Bola de fuego Bola de fuego Papu Princesa ¡Uy! Es que nos están dando todo mal A ver, chicos ¿Qué notificaciones? Un mago de hielo Genial Esqueletillo No, guarda con la chispita Tengo que tirar Tengo que tirar Guelchiposa Para pagar ese chispo Sí, chicos Porque a chispitas Nada más le tirás Un esqueletito Un esqueletito Y se distrae Y se mamó Se mamó con C Bien pro Exacto Oh, bien Mi compañero tiene golem Nel Porro Listo Primera corona que nos llevamos Bárbaros de élite Para pagar eso Espíritus de hielo ¿Qué te dije de Ay, pero este tipo es nude Mirá, Dillax Se llama Mi compañero Dillax De verdad Dillax Dillax Encima del autocorrector Dillax Dillan, Dillan, Dillan Bueno, chicos Un tremendo combo Un combo Combo Un combo Que es un combo Y eso me impresiona mucho Porque es un combo Del perro Bueno, Cancho ¿Eso de dónde es para distraer eso? ¿Eso? Empezamos a los lloros O sea, a los lloros Los lloros en 4K Quién sabe A lo mejor ganamos esta partida Pero nada está escrito Sí, las cosas están escritas Nene A ver, Lanzadardos Queda vivo Y eso me salva Y ese es abueso Mientras tanto Pega la choza de duendes Y el minero Tremendo predique Que hice Y listo, esos torres chicos Ya creo, porque Mi rival tiene hechizos, así Tiene golem y rayo Para colmo Ponemos bruja, acompañado con el golem Bandida, también que acompañe Y yo mientras tanto voy a defender Por este lado, porque sé que queda la bruja Viva, y con las brujas Puedes hacer bastantes cosas Tercera victoria que nos llevamos Yo estoy ganando 1 a 0 y a punto de hacer la segunda Bien, gracias Sí, pero nosotros también ganamos 2 a 3 O 3 a 2 No, yo tengo Y a ver que legendaria nos sale en las comunes ¿Cuál te tocó? Uy, esqueletos, carta legendaria Chicos, es horrible cuando te tocan los esqueletos Ahora que lo bajaron a 3 Soy bueno Bueno, medio bueno jugando Sí A veces en los desafíos Te agarra una racha de que no te va a agarrar jamás Exacto Bueno chicos, no quiero ese cofre legendario Porque la verdad lo necesito No, yo no lo necesito mucho Sí, pero vos sabés que yo sí Yo necesito para un nivel 2 de una carta Bien Aunque es obvio, no lo vamos a llevar Quién sabe Yo voy a pagar Depende No quiero perderlo Juegan un cañón que no sirve, la verdad Para distraerse Voy a tener que parar ese globo No sé cómo Hoy, cohete o rayo Cohete, cohete Depende Espíritu de hielo o esqueleto Espíritu de hielo Uy, verga No, me está tocando No, me está tocando todo barato Güey No tengo mazo Nosotros la verré Podemos dar vuelta todavía A eso lo olvidás A ese torre Ese golem Digo Ese golem Ese bowling Ahí está Ojalá que mi No, mi compa no tiene golem Ojalá que me hayan dado el golem Uy, ese mago eléctrico es imparable Mató ese golem No, me cago en todo Nos dieron el peor mazo Sí, a veces son una mierda El mazo de mi compa es buenísimo El mío es una cagada Todos, algunos mazos Siempre son una cagada Uh, verga, verga No Y la cagué Yo la cagué De vuelta La tenemos Uy, la torre está Agarré poco Está hecha concha Oh, tenemos golem Tenemos golem Tengo golem Tengo golem Golem y mi cementerio, chicos Un combo muy especial Furia Clash Furia XD que no es así Bueno, clon al golem Sirve mucho, eh Ya lo mataron No sé por qué lo decimos Golem y la verdad Pero Queda bien Lanzadardos Uh, me cago en todo El lanzaconchas El lanzaconchas es muy bueno El lanzaconchas Imagínate El lanzaconchas ¿Cómo sería el lanzaconchas? No sé, ni idea Pero sería de lo más gracioso De CR Bueno, yo voy a defender Esa princesa Si no nos causa más molestia Y voy a clonar Nosotros solo lo tenemos que aguantar Nosotros también Cuarta victoria que nos llevaron Es tu racha, ¿no? Sí La pobreza Cuatro victorias Es la pobreza de racha Men, una cosa es que me digas que hasta seis es pobre Yo estoy en la pobreza todavía Ah, no Yo soy siete Ah, no Bueno, pero yo recién ahora empecé La cosa esta No, no entiendo lo que es la cosa esta La poncha ¡No! Sí, bueno Pero recién empecé el desafío No, güey Es increíble ¡Oh, mamita querida! Tres a dos Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Si es así, suscríbanse Dale like Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!